¡Que lo evadí! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ezequiel y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a esta nueva sección que se llama Booktubers del Mundo, perdonen un poco mi voz pero estoy un poco difónico, pero bueno, ya se me pasara, eh, decía, se llama Booktubers del Mundo esta nueva sección, donde mes a mes les voy a mostrar 3 Booktubers de cierto país, hoy comenzamos con Reino Unido, pero me gustaría que en los comentarios me digan de qué país son y que me recomiendo 3 Booktubers de ese país, en lo posible que no sean tan conocidos porque ya, yo ya he recomendado Booktubers más conocidos, me gustaría encontrar Booktubers que no sean tan conocidos, y si no, también recomiendame Booktubers de otros países, que no sean de su país, yo estoy siempre en la búsqueda de nuevos Booktubers, que mirar, ok, bueno, vamos a empezar con el puesto número 3, porque vamos a hacer un poco posiciones, y, a ver, la primera que voy a hablar se llama el canal Means of Moji, es una mochita de anteojos, muy simpática, he visto ya un par de sus videos, tan guay, el único que sí que hace muchos directos o videos largos, así que quizá lo tiene que ver a doble velocidad, pero, bueno, la verdad es que, lo vi, parece muy simpática a la chica, obviamente, viví en Reino Unido, vi varios libros que no conozco, pero hay varios que son conocidos en todo el mundo, así que, hace un poco de todo, pero bueno, van a ver que tienen como muchos directos y muchos videos un poco larguitos, pero bueno, siento que vale la pena mirarlo, en el puesto número 2, está también, como digo, lo descubrí hace poco, eh, Vanilla X Moon, o, ahora se llama Jody, porque ese es el nombre de ella, es una rubiecita, hay teñida que, está guay, que tiene unos mechones teñidos de rosa, parece, está guay, o sea, vive todavía en Bush Hall, que tenía como 50 libros, está guay, o sea, este tiene videos un poco largos, también tiene directos un poco largos, pero, ya he visto varios de esos videos, y está guay, lee juvenil, lee un poco de todo, muy simpática también, así que, se lo recomiendo, se llama Jody, si puedo abajo en la descripción, debo igual dejar el link de los, youtubers estos, pero, no sé, como digo, yo apenas descubrí, apenas vi unos videos de estos, pero fueron los que más me gustaron, eh, vamos a pasar al primer puesto, que es, es Pupi Hall, y esta tiene 2460 seguidores, a ver, para ver, Jody tiene, esta es la que más seguidores tiene, tiene 14.000, digamos que esta es como la más popular, pero a mí la que más me gustó, decía, esta chica se llama, Pupi Hall, mira, creo que acaba de subir, hace un rato, un, su actividad de abril, yo lo voy a subir el martes, eh, tiene Ringing Blog, tiene un poco, mira, la organización de las librerías, reaccionando a BookTok, ah, porque ahora se puso en moda, hablar de libros en TikTok, yo no tengo TikTok, pero no, no sé, Stephen King, me gusta Stephen King, a mí no, no he oído nada de ella, parece que tiene amigos, con los que hacen juegos, que sé yo, la verdad, tiene muy variado el canal, en serio, yo, vi varios videos de ella, y me divertí mucho, eh, me entretuve mucho, así que, realmente la recomiendo, bueno, esos son los Booktubers, yo que recomiendo Reino Unido, les recuerdo, menciónen los Booktubers del mundo, que me quieran recomendar, que yo lo estaré anotando, y estaré viendo, para el próximo mes, hacer, más aquí, aún no va a ser la más larga, o recomendar más Booktubers, pero bueno, espero que os haya gustado el video, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse, si no están suscritos, porque si les gustó el video, me gustaría que se suscribieran, o sea, cada vez me faltan menos, para llegar a los 300, así que, eh, si les gustó el contenido, y quieren ver más, suscríbanse, en serio, porque ya vi que, la mitad de los que, ven los videos, no están suscritos, así que, si en serio, ven el contenido, les gusta, por favor, suscríbanse, bueno, eso es todo, y nos vemos en el próximo video, bye.